Habitantes de la zona limítrofe piden centros de salud con medicamentos y atención médica oportuna. Que nos tomaran en cuenta para que nos metieran un médico en la comunidad porque si hace mucha falta una comunidad grande y si nos requerimos de un médico, una ambulancia. Puesto que solo cuentan con promotores de salud y el médico llega cada 15 días a la comunidad. Como son enfermedades leves los promotores son los que ven eso, ya si una enfermedad más grande tienen que acudir aquí a la ciudad. Es un problema ahí, no contamos con médicos de planta tampoco, a veces tampoco, hay que salirlos a comprar a la ciudad. Mencionó que hasta el momento ningún integrante de su localidad ha fallecido en el traslado de su comunidad a la capital del estado para poder ser atendidos. Sin embargo espera que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que suceda una desgracia y a una vez ahogado el niño quieran tapar el pozo. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias. 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 Gracias.